Hoy, 27 de octubre del 2022, se celebra a nivel internacional el Día de la Terapia Ocupacional. Este día se creó con el objetivo de promover la profesión de la terapia ocupacional a nivel internacional. Se quiere visibilizar el trabajo y desarrollo de esta profesión y generar y difundir actividades relacionadas con la terapia ocupacional. Técnicamente hablando, la terapia ocupacional es una ciencia sociosanitaria que, a través de actividades terapéuticas, busca favorecer a las personas a ser independiente y tener mejor calidad de vida. Conocido en el mundo hispano como la Federación Mundial de la Terapia Ocupacional, esta institución comenzó a funcionar formalmente en junio de 1951, en una reunión llevada a cabo en Inglaterra con representantes de diversos países. Después de distintas reuniones y de un intenso trabajo, logró ser admitida en la Organización Mundial de la Salud en 1959. Cuatro años después pasó a ser reconocida como organización no gubernamentales por la Organización de las Naciones Unidas. Se compone de una serie de técnicas, métodos y actividades destinadas a mejorar la vida de personas que han sufrido algún daño cerebral o tienen alguna dificultad para hacer cualquier actividad cotidiana. Este profesional sociosanitario dirige su actuación a bebés, niños, adultos y personas mayores que tienen alguna discapacidad física o mental, ayudándolos a obtener mayor autonomía en sus tareas cotidianas y lograr llevarlos a una vida independiente. Entre sus pacientes se encuentran personas que han sufrido enfermedades o lesiones, tales como parálisis cerebral infantil, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, insuficiencia renal, lesiones de médula espinal, lesiones traumatológicas, discapacidad intelectual, trastornos reumáticos. También se busca crear conciencia tanto en los terapeutas ocupacionales como en la sociedad en general sobre el impacto que tiene esta profesión a nivel global, ya que es totalmente imprescindible para muchas personas. Para Noticias 12, Nora González.